Que lleguen estos estúpidos y que digan que Andrés Manuel es el diablo Que Andrés Manuel es Satanás O sea, güey, estamos en... No sé, güey Este, episodio 1, Star Wars, o qué pedo Para que este cabrón te diga Que Andrés Manuel es el diablo Y por eso quitó el poder judicial O sea, qué tan dormidos estábamos La gente ridícula, conservadora, mediocre, aspiracionista Que vive con sus padres después de los 30 Es la misma gente que le pide a los espíritus Que ve la casa de los famosos, que sigan el temach Que, pues, piensa que la magia es esto Cabrón, güey Cabrón, la magia para mí Sería que te corría a tu papá de tu casa Y te darías cuenta de las cosas reales La realidad que te puedo decir Es que en México tenemos un poder judicial que no funciona Un poder judicial de mierda Que les invito a ver el programa de Saskia Niño de Rivera Ella hace entrevistas, pues, a gente de la cárcel Y en ese contexto, pues, entrevistó a la mamá de la niña Que el juez, este, liberó a su violador, ¿no? El juez que violentó los derechos de una niña El juez que liberó al violador